Recuerda que si no estás en la red, no estás en nada. Y en PR, pues, allá se hace música, allá es como aquí, todo el mundo tiene su doceo, pero son bien similares. Estamos activos aquí en la red. Felices como cada noche, compartiendo con ustedes, llevándole lo mejor, como este programa, que para mí va a estar chulísimo, antes de pasar con los chicos. De verdad que me encanta, porque siempre traemos artistas de otros países que vienen aquí a compartir la música que tienen. Y de verdad, para mí es un placer esta noche estar aquí con Santos, que viene desde Puerto Rico. ¡Sí! ¿Cómo vas? Todo bien. Hola, Santos. Bienvenido aquí en la red. ¿Cómo estás? Todo bien, gracias a Dios. Ya tú sabes, aquí visitando la isla, compartiendo con mi gente y con la cultura y presentando temas. Y no, y hay que especificar que Santos es dominicano. Sí, claro, sí. Claro, lo que pasa es que se fue hace muchos años para Puerto Rico, pero por eso ya tienes el acento, el flow. ¿Hace cuántos años te fuiste de aquí? Hace del 96, solo, yo vi un poco. Ay, yo tenía cinco añitos. Ya la gente va a comenzar a sacar cuentas, Beli. Pues yo tengo 20. Sí. Todo se calculó mal. Santos, cuéntame, mira, ¿cómo fue tu experiencia desde que hiciste ese viaje de aquí, que perdiste de República Dominicana? Tú sabes que para mí es un secreto que irse a un país nuevo desde cero, a veces puede que sea difícil. ¿Cómo fueron tus inicios en la isla de Puerto Rico? Bueno, como todo, todos los cambios son, no entiendo, no, tienen que adaptarse a cosas nuevas, normales. Lo que nos da ventaja es que, pues, somos países bien similares, ¿no? Entonces tenemos, casi somos iguales, casi en todos. Obviamente, llegando a un sitio nuevo, pues, ya tú tienes que cambiar los pocos amigos que tenías acá, a la cogestión, te estás acoplándote también a un, a una jerga nueva también, de como, como ser presa y eso, y el hablar. Y eso fue lo más difícil quizá para mí, como que, no, yo tenía bien marcado mi acento dominicano, y, pues, cuando llego a Puerto Rico había un poco, siempre va a haber, siempre hay un chin como de discrimen con eso, con los acentos y eso, pero nada, nos pudimos adaptar y Puerto Rico, pues, me ha regalado el don de poder hacer música, no, de poder rapear, siempre agradecido de eso. Eso me da un poquito de risa lo que dices del acento, porque tú sabes que uno va por una semana a New York y ya está hablando town, y aquí te dicen de todo. Pero, explícate un poquito, ¿eso se pega inconscientemente o es que uno lo tiene que adquirir o por estar rodeado con tanta gente uno ya habla igual? Yo creo que inconscientemente, eso no es algo que se esfuerce, ¿me entiende? Hay veces que, yo por lo menos voy mucho a Colombia y hay veces que yo digo, estoy un mes o dos meses por allá y de momento me sale algo y yo digo, es la diátrica, yo mismo me corrijo, ¿me entiende? Es la forma de encajar, igual que nosotros aquí los venezolanos, nosotros estamos de tratar de hablar como dominicanos para que nosotros, para poder llegarle al público, ¿entiendes? A mí me sale natural. Sí, sale natural, de verdad. O sea, muchos de mis amigos venezolanos siempre me dicen, pero tú estás más dominicano que nadie, y yo le digo, pero imagínate. Y a mí, que entonces tengo yo ahora amigas venezolanas, no sé en qué lío me metí, estoy yo diciendo, estoy mamada. Sí. Salto, cuéntanos un poquito de cómo entraste en la música, porque vi en tu historia, que también haces teatro, o sea, te gusta el arte. Cuéntame un poquito cómo entraste allá en Puerto Rico, porque evidentemente para un extranjero es más difícil que el local. Pues, ¿cómo te explico? En PR, pues, mi papá buscando, tratando de encontrar como una escuela buena, que no sea privada, que sea pública, me trataron de poner en una escuela especializada y me cogieron a una escuela de teatro por, este, me gustaba dibujar antes y me gustaba eso de hacer como diseño escénico y cosas así. Y pude entrar a la escuela y ahí, pues, también le quitó un dolor de cabeza a mis papás que no querían ni pagarme mucho dinero, ni enviarme a una escuela tampoco que me metiera en problemas, ¿me entienden? En perejas y todas las pendejas, eso nos dio con esa escuela de teatro y ahí fue que conocí también a mi mejor amigo y mi hermano de toda la vida, este, que es Tiny, y ahí empiezo con él en la música desde Chamaquito. Los dos empezamos al mismo tiempo y ahí empiezo a dar mis primeros pasos, ¿me entienden? Después que escuché a Vicocí como que me despertó esa pasión musical. Mencionas a Vicocí y para nadie es un secreto que PR es donde están los pioneros, de verdad, de verdad, de la música del reggaetón. Y te veo en el brazo tatuado a Tego Carderón. Ah, sí. Háblame un poquito de si Tego también, aparte de Vicocí, son tus influencers. Sí, 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 esas son mis influencias mediadas, mis referencias mediadas en cuanto a la música, son Vicocí, Tego, Edidi, son gente que siempre han tenido que decir algo con el lápiz y con sus letras, ¿me entienden? Son raperos. Entonces Tego, Tego en mi... en una etapa de mi vida fue como que escuchar a Tego me refresco. Me refresco mucho la seguridad, la memoria, ¿me entienden? Nunca había visto, nunca había visto en Puerto Rico alguien que rapeara con tanta seguridad y cosas que me llamaban la atención y pues soy bien, soy bien fan de Tego. Yo creo que soy más fanático de Tego que de mi propia música. Y has tenido la oportunidad de compartir con todos ellos y ellos te han apoyado a ti. No, no, nunca he de apoyo, pues yo no, en verdad, no, no soy de ese tipo de estar buscando apoyo. Yo voy, tengo, creo que los raperos somos así, ¿me entienden? Los que llegan. Mostramos como una ser, yo creo que el ser rapero te da a ti una seguridad que tú, que viene con eso, con la actitud y con la cultura del hip hop, ¿me entienden? Entonces, pero sí, pude ver a Tego el año pasado, que fue yo digo la mejor noche de mi vida, lo vi en un master party de los Billboard en Miami. Y nunca lo había visto en vivo así, ahí, de frente ahí, en verdad, fue de las mejores experiencias de mi vida. ¿Cómo ha sido trabajar con Tiny? Porque fíjate que Tiny a lo largo de su carrera, por así decirlo, ha logrado cantidades de éxito increíbles. Y tú pasar por ese proceso con él, como mencionas, es tu mejor amigo y vienes desde abajo con él. ¿Cómo ha sido ese proceso juntos, por lo menos contigo a nivel de tu música y luego también acompañarlo en su éxito? Sí, pues, hermano, ve la obra que, yo lo he dicho a veces, yo digo, diatre, lo mucho que se ha tardado como para el nivel que está. Yo he visto todo ese proceso, ¿me entiendes? Yo he visto a Tiny con una canción pegada y también todavía estar en el estudio a primera hora por la mañana. Y ahora ver lo que ya tiene un desarrollo artístico, ¿me entiendes? Ya no es solamente un productor, ya hace conciertos, ya se mueve, ya es una marca. Ah, sí. ¿Me entiendes? Tenemos compañías distintas, los negocios son distintos, ¿me entiendes? Pero en cuestión de la música siempre, él ha hecho toda mi música, casi todo lo que hay en internet he producido por él. ¿Cómo has sentido el apoyo de acá, de La Dominicana, junto contigo, luego de tu venir ahora desde Puerto Rico? ¿Cómo has sentido la acogida desde tu pueblo, de tu gente? ¿Ha sido bien aceptada para ti? Sí, súper. A mí yo me dejo llevar a la vez mucho por el IG, es lo más que yo uso en el Instagram. Y veo que hay gente que me escribe mucho de aquí, que son fanáticos del rap, que vieron que yo terminé de cerrar el disco de Tiny con un rap. Y me ha ido muy bien y por eso también vine para acá, porque la recepción de ese rap fue muy buena acá. Y, mano, agradecido. Ahora estoy sacando un merengue. ¿Cómo? Que estoy yéndome a la estrella. Yo veo muchos urbanos ahora también que están como incursionando en el merengue, porque el merengue como que está tomando como, no otro ritmo, sino como otros colores, por decirlo de esa manera, que muchos se están integrando. A mí me gustaría saber y conocer también qué artista con quien quisieras colaborar aquí en República Dominicana, porque evidentemente, bueno, tienes un tiempo fuera de República Dominicana y el movimiento ha cambiado muchísimo y ahora se usa mucho que estés en colaboración con otros artistas para así ir creciendo. ¿Con quién te gustaría a ti tener una colaboración? Bueno, déjame ver, de los artistas de acá me corre mucho, me corre mucho lo que hace Slow Lismal, le dan la madre. ¡Qué dura! Le da duro, le da duro. También, este, ¿quién más de acá? Que ya hay una de ellas grabada, me corre ecléctico, me corre mucho también, que también es como una izquierda ahí, una esquina que me corre, me agrada escucharlo, me entiende, me da nota. Y, hermano, ¿quién más de ahí? Yo creo que con Lismar pegaría súper bien. Lismar es de aquí de la casa, ella. No, 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 ella para mí, ella en verdad es una super estrella, en verdad. Mira, ¿y ese merengue que estás preparando? ¿Con quién lo vas a lanzar? ¿Viene solo? Ya salió, pero ya llevo un mes, llevo un mes que salió. Ahora estoy aquí, por eso mismo también, que vine como a hacer el remix con un par de gente de acá y quiero terminar como que la temporada fuerte, eso dije, oye, voy a hacer el remix ahora, para soltarlo como en noviembre, que me coja con la navidad y a ver qué pasa. Pero va a Intermerengue, este, de ese que el brie de escucharlo, se llama Celedad, está en todas mis plataformas. Y nada, espero que les guste, en verdad. Dijiste hace poquito que a ustedes los artistas se les hace difícil como pedir, como un ejemplo, un apoyo. Anteriormente han venido artistas que dicen eso, como que no, me da cosa tocar las puertas, pero se supone que uno tiene que arriesgarlo para poder llegar. ¿Por qué es que sucede esto? Porque no eres tú el primero que viene aquí y lo dice, no, no me gusta, como que quieren como que vengan hacia ti, no, hay que tocar puertas. Pero ¿por qué es que ponen ese limitante? Yo creo que es más bien, es que los artistas, en verdad, los artistas, los 90, 85, hay un orgullo también de por medio. Pero yo lo digo más también como en cuestión del rap, pero yo, si no, yo no soy bobo. Si hay que tocar puertas, hay que tocar puertas. Porque yo sé que es como rapearme, todos los raperos rapeamos distinto, ¿me entiendes? Ahora, si es un tema, yo te digo, si tengo un tema, un reggaetón, que yo digo, diátreme, funciona este artista, ahí sí yo voy a tocar todo lo que yo voy a decir, porque es el negocio. Pero ya el rap, cuando uno hace rap, es cultura, ¿me entiendes? Es otra, hay que tener un chingo, no es lo mismo que hacer reggaetón, ni merengue, ya el rap es un chingo más con sentimiento, otra cosa que hay detrás ahí, que quizá, por eso es que te digo que yo no le pediría a otro rapero consejo de cómo rapear, ni que me apoye, ni si le gusta. Sí, porque eso sale de adentro. No, si te gusta, te gusta esto, no rapeamos distinto, ¿me entiendes? Claro, mira, ¿cómo fue esa experiencia después de tu debut de Revolucionario? Yo tengo entendido, ese fue un doble platinum de todo, o sea, y trabajar también con Elizabeth, con Jota, o sea, ¿cómo fue esa experiencia? Porque definitivamente, básicamente fue lo que logró principalmente tu éxito en el 2015, ¿correcto? Claro, claro, ese es mi primer álbum, que es el primer álbum, y todas las canciones las produjo Dainy también, y es mi primer disco, y ahí es donde hago mi primera vez que hago reggaetón, y ahí tenía un reggaetón que se llamaba Báilame Despacio, con ese hice esos, los tres discos platinos en España, doble disco platino en Colombia, y con eso es que me he mantenido todavía el sol de hoy, como trabajando, todavía vivo de eso, ¿me entiendes? Todavía vivo de esa canción, gracias a Dios, y nada, yo creo que hice una canción de reggaetón ahí, que tiene sus millones de views, yo no lo cuento, pero tiene un poquito de view por ahí en YouTube. En algún momento de tu carrera, o sea, pasó por tu cabeza como dejar la música, porque sabes que a veces tiende a pasar que es un sub y baja, puede que no el éxito no se te dé al principio, porque al principio siempre es un poco difícil, y hay gente que se desanima, se desmotiva, ¿tú pensaste en algún momento y decidiste decir, no, yo voy a dejar esto, esto no es lo mío, lo solté? Sí, 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 siempre lo pienso, todavía no me puedo hacer que me levante. Todavía lo pienso, pero ¿por qué? Sí, sí, porque me motiva que, me entiende, como yo digo, me motiva que tengo familia, me motiva a mi mamá, me motiva a la sonrisa de mi mamá, me motiva a la necesidad de ser creativo, me motiva que no puedo dejarme, como que me entiende, pero hay días que son días nublados, que tú dices, hacha, pues la yo voy a dejar. Y más cuando en el género aparece cualquier muchachito y dice, ah, y a la pega, entonces, tú dices, concha, le tengo tantos años guayando a la yuki, no puedo, no llego, porque no digo tal cosa, me manejo de otra manera, y viene este jugando lo palote y a la pega. Y yo, eso, yo lo respeto, fíjate, no, yo en vez de eso, a mí no me molesta mucho, no, poquito, pero no tanto, porque yo siento que todo el mundo tiene su joseo, me entiende, yo no le puedo decir a ningún chamaco que no diga, ah, es, 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 o, no, si eso es lo que te va a dejar, si a salir, me entiende, y es tu vuelta, la respeto y que se busquen todos los chavos el mundo y sigan rompiendo, eso es. ¿Dónde te ves dentro de cinco años? Yo me veo más en la parte de producción, más de componer, ¿entiendes? No me veo ya mucho como estar con este José como que cantando y buscando, ¿no? ¿Sientas que es más difícil, o sea, componer que cantar como tal? Para él al revés, me imagino que es lo que quiere dejar dicho. A mí se me hace más fácil componer, que salir y hacer estas cosas y que estar como en tarima y cosas así, eso se me hace un ching más tedioso, lo puedo hacer normal, pero me gusta más como el crear, como que cantarla así, canta esta canción así, vamos a escribirla de esta forma. Ahí es donde me estoy puliendo, ya llevo como tres años dándole historia. Yo creo que los planes de Dios son diferentes, tú puedes decir eso ahora y capaz ahora mismo Dios te impulse y tengas que hacer muchas tarimas, ¿me entiendes? Porque nadie conoce el futuro, yo creo que tú tienes un gran talento y lo has demostrado a través de los años y si estás volviendo otra vez a reactivar tu carrera y más en tu país, creo que es una buena oportunidad. No, en verdad que sí, no, te digo, estoy trabajando, todos los días me levanto a trabajar y después de aquí voy para el estudio, todos los días voy para el estudio, le sigo buscando, ¿me entiendes? No, esto es un sub y baja. Una vaina diaria. Dices que tienes tres años ya en eso de componer, ¿a cuáles artistas le has compuesto? Tengo, le he compuesto a un grupo de Colombia, se llama Piso 21, le he compuesto también a una muchacha en España que componemos juntos, cuando digo que el compuesto no es que el todo a la casa, pero sí trabajamos en el estudio conjuntos. Me he compuesto Bebe de España que es una leyenda de allá, de la música de allá, con quien he trabajado y la S, con Ángel Dior también. ¿Cómo? Y este Arman, que es también un chamaquito nuevo de acá que le está metiendo, con Dan Gordo también le hemos dado de lápiz a lápiz y sigo trabajando, me entiendo, y buscando y dándole a ver qué pasa. Mira, ahora que tienes un tiempo, ¿cuál es la diferencia de países en el movimiento? ¿Sientes que aquí hay un auge mayor ahora que en Puerto Rico? Porque veo que muchos puertorriqueños están llegando a República Dominicana a promocionar su música y también, o sea, cualquier cosa. ¿Qué te parece a ti ese movimiento? ¿Allá es más difícil o aquí tú lo ves más accesible? Está igual. Para mí, en verdad, cada país tiene como que su manera de trabajar, ¿me entiendes? Pero creo que los dos movimientos están súper activos y aquí también, aquí, en verdad, como Verdebo, también estoy viendo también la gente que está haciendo trap, rap, que se está moviendo el urbano aquí, y va a seguir. Yo creo que ahora es que está empezando una o una ola de música buena, ¿me entiendes? Y en PR, pues, allá se hace música, allá es como aquí, todo el mundo tiene su deseo, pero son bien similares, ¿verdad? Yo no lo veo mucho. Podemos poner en una balanza en cuanto a lo que es el género con las féminas, que ahora mismo en RD, las féminas se la están llevando más, porque en PR, prácticamente a quienes escuchábamos, a Ivy Queen, que otra mujer, y todavía, que otra mujer. Pero, sin embargo, aquí tenemos ya una gran gama de chicas que están haciendo un buen trabajo. ¿Qué opinas sobre eso? Que las mujeres están hoy en día empoderadas en el género. No, durísimo. Yo cuando creo que es fenomenal, ¿me entiendes? Lo que están haciendo, y es que aquí hay muchos talentos femeninos buenos, ¿me entiendes? Como te digo, los lismales, la perversa, la otra, los ya hay lintes, ¿sabes? Es bueno que pase eso, ¿me entiendes? Y que motive a otras muchachas también a salir, ¿me entiendes? Porque el bizcocho es grande y ahora se está viendo eso, ¿me entiendes? Y, este, iba a decir una mala palabra, no iba a decir eso, pero, este, poder, poder femenino para arriba y que le sigan dando. En PR van, ya mismo van a salir, han salido unas cuantas, yo creo que es cuestión de trabajo, Colombia obviamente tiene su... Es que la manera de trabajar allá es muy diferente. Aquí tú haces una controversia y te pegaste y ya ahí es que tú eres artista. Allá yo creo que se manejan de otra manera. Y más que tienen el ejemplo de la Miss Baby Queen, que también ya para llegarle a ella hay que trabajar mucho. Exacto. Exacto. Mira, y desde que llegaste has ido a Tomayor, has pasado por ahí a visitar a tu gente, ¿cómo ha sido eso? Tengo a Tomayor y tengo los tíos míos ahí. Ay, no. Comparteando. Qué malo. Sí, me dicen, no, ¿qué es eso? Dije, de televisión y radio, si tú te estás sonando. No, 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 no. ¿Para qué va a ir? Habla con tu mujer. No, el jueves, el jueves, el jueves, el jueves, pero hoy me va a tomar yo en un ratito y visitar la familia. Así mismo le dije que estaba muy ocupado porque yo sí. Está trabajando y eso está bien. Claro, eso está bien. Mira, vamos a recordar tus redes sociales para que todo el que estáis viendo aquí en la red pueda seguirte, también pueda seguir tu música y te apoye porque talento hay de sobra. Dale, gente, Santos Music, XNTO S Music en todas las plataformas y todas las redes sociales, ese es el mismo tag. Este, busquen el merengue, se le da. Gracias por recibirme. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. Este, después de los tragos, a todos los labios bonitas, la gordita y la flaquita, si se prestan, se le da, se le da. En el TV hace el chalet de Anita y si se pone fresquita, te lo juro, se le da. Gracias. ¡Ay, Laura! ¡Es la boca! ¡Es la boca! Mira, nosotros también tenemos que recordarle a todas las personas en la red que, por supuesto, contamos con grandes colaboradores de nuestro programa. Isbeli tiene uno por ahí que siempre hay que anunciar. Y es IGM Muebles Personalizados, que se encargan de hacerte cualquier tipo de muebles, juego de habitación, sala, comedor, lo que usted desea. Simplemente le mandas una fotito, en pantalla te vamos a dejar las redes sociales, el número de teléfono, que ellos en tres días como mucho. Y cuidado, te entregan tu mercancía. IGM Muebles Personalizados. Así es, yo he visto, ¿no? Esos muebles de ahí son bellísimos. 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 Ah, pues va a hablar con ellos. Pero tienes que pagaros. Está bolsado ellos. Mira, antes de finalizar, yo quiero que tú cierres con un mensaje motivador para esas personas que, como lo que te pregunté anteriormente, sienten que no pueden con sus sueños o con la carrera que tienen en mente, sienten que van a decaer. ¿Qué consejo tú le darías a esas personas que nos están viendo ahora mismo para que se motiven y sigan adelante? Nada, que es verdad que si ya yo te dio el break de levantarte, ya tenemos todo el mundo las mismas 24 horas o no hay excusa, hay que darle, ¿me entiendes? Que esto, la vida es para eso, para vivirla y para caerse y volver y levantarse. Amén. Así es, santo. De verdad, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en la red, porque si tú no estás en la red, no estás en nada. Y de verdad te deseamos muchos éxitos y que cuando vayas a tu mayor, mi amor, demuestres que de verdad sí estás capaz. Duro, duro. Tú le dices, tú le dices, yo estaba en la red, porque si no estoy en la red, no estás en nada. Recuerda que si no estás en la red, no estás en nada. Recuerda que si no estás en la red, 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 no estás en la red. ¡Gracias!